Hoy les voy a cantar una canción que se llama La Murosita que ya me han estado queriendo bastantes veces pero yo no me la podía y hasta ahora que me la aprendí y ahora se la voy a dar a ustedes se la voy a dar a ustedes a veces se la voy a cantar ah ok, bueno pues ahí con mucho cariño para todos ahí los que vean los videos si, con mucho cariño para todos y otra cosa que muchas gracias porque me están apoyando a mi, a mi mami, a mi papi y a mi hermanito, a Riancito ah si, miren que palabras más bonitas es cierto, muchísimas gracias por el apoyo que le dan a Andy pues un orgullo para nosotros que somos sus padres pues que es un niño bien talentoso y pues gracias a todos por sus buenos comentarios en todos los videos y pues por apoyarnos a nosotros tres y a Riancito que no está presente por aquí, pues es un niño especial y pues todos aquí somos una familia ¿cómo se llaman? luchadores guerreras que estamos echando exacto, así es así es y pues ahora está Andy Andy se va a lanzar con todo así es a ver cómo le sale porque habla bastante como ronquito afónico como ronquito de la verga entonces a ver como si, me va a salir como ya ha cantado bastantes canciones así con gripe en gripe en gripe que sale ah ok, bueno entonces buena actitud la de Andy entonces arranquemos dice más o menos así y parece que hicieron ricos de la noche a la mañana y acá entre los actricitos no me acostumbró por nada y allá con los bolsitos ya gustó que la pasaba y acá con los bolsitos que se llaman y ya está la vida y ya le dio sus taciones a unos les sobra comida y piernas casas con flores otros son aves perdidas sin hilo y sin ilusiones la vida tiene cositas que no consigue el dinero de las cosas más bonitas es un cariño sincero como el de la amorosita de los de la dinero y allá levantan mi casa el tronco ya lo volado y acá es que las gente rica no aguanto a los apretados y los sueños a la amorosita los baches y los chorreados y la vida tiene cositas que no consigue el dinero de las cosas más bonitas es un cariño sincero como el de la amorosita y la vida tiene cositas de las cosas más bonitas que no consigue el dinero todo ronquito se merece su abrazo la verdad yo pensé yo pensé que la iba a dejar ahí pero que estaba ahí nosotros no la íbamos a grabar ahorita porque era un poco más de la garganta pero él dijo yo la saco y le dijo atrás de cámara y ahorita miren le volvimos a preguntar y dijo que sí, la sacamos y pues ahí se salió bien verdad así salió que lo que digo yo se cumple se cumple y me cumple chica, que actitud entonces que va a pedir en esta canción a ver si le concede el deseo lo que voy a pedir es que se suscriban bastante al canal y hay otra cosita que usted quiera en esta canción que la vean bastante o que la vean poquita que la hagan viral viral, viral y la otra cosa más que apoyen a mi hermanito adriancito si adriancito fue nuestro niñito especial por ahí de una de las pibes que puso allá está detrás de cámara entonces bueno muchas gracias a todos por su apoyo tenemos aquí compañeros compañeros este pues la verdad adriancito como decía un niño como dijo Andy es un niño especial es nuestro otro hijo y pues la verdad son palabras que no se ni como explicarlo aquí y Andy pide que pues ayuda a nuestro hijo pero con oraciones con lo que ustedes puedan con sus buenos comentarios con eso nos apoyan muchísimo la verdad bastante y pues muchas gracias a todos los que han visto este video así es muchas gracias para todos los que vieron este video y un fuerte abrazo para toditos y un saludote ah ok bueno entonces así nos quedamos ya con esta de la mano así es que chulada de canción chulada de canción pues hoy le tocaba a Andy que interpretar exacto así es que también llevamos otra canción por ahí esperando pues que sea la de ustedes así es que no se la pierdan ahí vamos a ver quién va a cantar la próxima canción sorpresa así es que nos vemos hasta la próxima chula